Música Esta mostarda va a poner la verde, ¿ves? Ya la va a poner, acá está amarilla Ya Sí, pero uno siempre va a dar un par de segundos Esperar porque te pones la verde Y siempre, si viene uno apurado Para irse con la amarilla Se engancha por la mitad Música Está grande el agua ese de allí El parque es grande El parque de agua le dicen Tú ves que está fresquecito, sí, está a 86 grados la temperatura Música 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 Música